En la antigua Grecia se realizaban saltos saltando al mar desde las costas del Peloponeso y las Islas Eolias. Se puede considerar este momento como el inicio de los saltos ornamentales o clavados. Sin embargo, los saltos ornamentales comenzaron a practicarse en Alemania, Inglaterra y Suecia a mediados del siglo XIX y en 1871 encontramos la primera prueba desde el Puente de Londres. De hecho, su popularidad llegó en esta ciudad con la construcción de una torre de saltos en 1893, de 5 metros de altura. Los Juegos Olímpicos acogieron por primera vez los saltos de trampolín como disciplina en 1904. Este deporte se puede realizar en la actualidad desde un trampolín o desde una plataforma. La introducción de los saltos ornamentales o clavados en los Juegos Olímpicos comenzaron con plataforma en Estocolmo en 1912 y con trampolín en Amberes en 1920. En la Copa del Mundo de 1995 debutaron oficialmente los saltos sincronizados y en Sidney 2000 se estrenaron como disciplina olímpica.